En medio de manifestaciones y cierres de calles en el primer cuadro de la capital michoacana, se llevó a cabo la toma de protesta de Alfredo Ramírez Bedoya como gobernador constitucional del Estado de Michoacán, dándose cita en estos puntos trabajadores de la extinta Junta de Caminos, exbraceros y campesinos, quienes buscaban manifestar su apoyo en favor del morenista. Tenemos un asunto, venimos todos en Michoacán, venimos en apoyo del señor gobernador, somos transportistas que la verdad las diferentes dependencias de gobiernos pasados no nos abrieron la puerta. Esperemos que el gobierno de Ramírez Bedoya nos voltee a ver y nos haga caso en todo lo que estamos pidiendo. La expectativa es muy grande, sabemos que el compromiso que tiene el señor gobernador es muy grande, pero tenemos confianza en que vamos a salir adelante, por eso es que lo estamos apoyando con todo. En estos momentos Michoacán necesita a todos y tenemos que estar apoyando al señor gobernador. Las pancartas contaban con consignas escritas para que se atiendan las problemáticas y necesidades de los diferentes sectores sociales que se reunieron en las calles contiguas al Palacio Clavijero, quienes se dijeron confiados en que el nuevo mandatario estatal desoluciona sus pliegos petitorios. Claro, nosotros sabemos que no podemos dejar solo al gobierno, esta es una tarea de todos, todos los michoacanos, estamos obligados a apoyar con todo, porque si le va bien a él, le va a ir bien a Michoacán. Entonces estamos plenamente convencidos que también necesitamos el apoyo de Andrés Manuel para que nos ayude a sacar adelante al Estado de Michoacán. Pero todos tenemos que poner nuestro granito de arena, todos. Sí, es una tarea de todos, Michoacán, aquí es nuestra casa, aquí vivimos. Entonces tenemos que preocuparnos por nuestro entorno y nosotros creemos y tenemos la confianza en que Alfredo Bedoya va a poder salir adelante de este gran compromiso, es un gran reto, estamos conscientes de eso, pero estamos también seguros de su capacidad y por lo tanto por lo mismo lo estamos apoyando. Bueno, más que nada yo creo que con el apoyo de todos los michoacanos y efectivamente las autoridades con la disposición, creo que podemos lograr grandes logros. También otra cosa nos gustaría en cuestión de los migrantes, de los esbraceros, que el señor gobernador fuera enlace con el presidente de la República para que cumpliera el compromiso de la ley histórica de los esbraceros. Bueno, se les ha dado el apoyo al 40% de los esbraceros, el otro 60% no se les ha liquidado ni un solo peso. Finalmente mencionaron que son conscientes que no solo es trabajo de Alfredo Ramírez Bedoya, sino también de la sociedad michoacana, contribuir para que mejore la situación de la entidad, ya que es crítica durante este cambio de gobierno. Con imágenes de Alberto Castillo, informó para Noti13, Laura Ábalos.